Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART, nueva actualización, así que ya sabéis podéis actualizarla ya Actualización solamente disponible para la gente de PC, así que la gente de consola ahora paso con ella, ¿vale? Pero deciros que la gente que sois de PC, ya podéis descargar esta nueva actualización Bien, para la gente de consola, sea Playstation o Xbox, ¿vale? Pues esto llegará un poquito más tarde, han dicho los de ART, ¿vale? Ahora os voy a explicar qué es, qué es lo que han metido, qué es la actualización y todo ese tema Ya sabéis que siempre intento explicar lo mejor posible, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar con ello La actualización ya está disponible para PC, ya lo he dicho Y para consola llegará seguramente para dentro de una semana o para dentro de un mes, ¿vale? Así que ya os digo Bien, la actualización es sobre un nuevo, por así decirle, entre comillas, modo de juego en servidores Que se llama Quets Server o algo así Es decir, en español conquista de servidores, creo, ¿vale? 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 El caso es que, bueno, son servidores Que, bueno, es para gente que es más experimentada en el mundo de ART Ya sabéis, la gente que son alfa en los servidores Esa gente que nadie le puede raidear Que tiene el servidor para ellos solo Así que lo que han hecho es crear un modo de este Lo que va haciendo conquista de servidores, ¿vale? Que habrá unos cuantos servidores que ahora pasaremos con ellos Y para que la gente no se queje han hecho esto, ¿no? Porque hay mucha gente que, bueno, intenta entrar al juego Quiere jugar tranquilamente, ¿vale? Pero siempre está el típico alfa que o bien no sale de su casa O bien, pues, está ahí más que por estar y fastidiar Y no dejar que la gente siga avanzando, ¿no? Y la gente, evidentemente, se queja Así que lo que han hecho esto es los de ART, ¿vale? Que han cogido, han dicho, venga, ponemos esto Para que los grandes alfas de muchos servidores Se metan en estos servidores Y se peguen de hostias unos con otros Así que yo lo veo bastante bien También han dicho que, por ejemplo Si hay gente alfa, ¿vale? Y de repente viene otro alfa más chetao, ¿vale? Otra tribu gigantesca y le revienta No se preocupen porque pueden coger las cosas En plan, pueden recuperar las cosas bastante rápido No sé si es que habrá un farmeo más rápido O alguna que otra medida No lo sé muy bien, ¿vale? Tampoco es que yo lo haya jugado Ni pienso jugarlo Porque ya sabes que yo El tiempo que tengo es O para traeros contenido de información de ART Y cuatro cosillas más O sea, un directillo con suscriptores Así que os digo No tengo tiempo ni siquiera para jugar servidores oficiales Más me gustaría, ¿vale? Pero ya os digo que no hay tiempo Así que, pues, eso Y bien, pasando a las cositas que trae la actualización Vamos con ello Y las cosas que trae la nueva actualización Para lo que va haciendo estos servidores de Conquets O Conquista Sería doble tasa de ganancia De doma, de recolección, de reproducción De eclosión, aumento de experiencia Bueno, vamos Todas las cosas que se pueda hacer en el ART Duplicado, ¿vale? A diferencia de lo que va haciendo los servidores oficiales Así que, si los... Por poner un ejemplo, ¿vale? Para la gente más noob Si en un oficial Tú coges uno de piedra En estos servidores Coges dos de piedra ¿Vale? Me habéis entendido Si en uno gana uno de experiencia ¿Vale? En el oficial En este gana dos de experiencia Lo habéis pillado, ¿no? El doble Por así decirlo ¿Vale? Es bastante fácil Son matemáticas Yo creo que la ha entendido todo el mundo Y bueno La tribu tendrá un máximo de 25 jugadores Han dicho aquí también Se permitirán también alianzas ¿Vale? Los servidores tendrán un máximo de jugadores De 100 jugadores ¿Vale? Habrá también En lo que va a ser nuestros servidores De momento A día de hoy Cuando ya se ha lanzado esto 36 servidores solamente De Conquets ¿Vale? Y también habrá Pues un cluster De lo que va a ser Transferencias Tanto de Bueno Y a un lado Y al otro Transferir habilidades Y todas esas cosas también Así que os digo Que no se verá afectado tampoco Y que bueno Que está bastante bien Así que Os lo recomiendo Si hay Si sois alfa de algún servidor Lo que sea Y queréis pues Yo que sé Jugar contra otra gente Que sea alfa Porque sé que mucha gente Pues Hay mucha gente Que no tiene otro juego O simplemente Le gustar Y solamente juegar Y son alfa De los servidores Y pues Cuando entra alguien Evidentemente lo reidean ¿No? Y esa gente pues La que reidean Pues se queja Porque evidentemente Le deja avanzar Pero los otros también Tienen El tema de que Joder Se aburren Porque como son alfa Del servidor Pues evidentemente No pueden hacer otra cosa Salvo seguir avanzando Pero No sé Hay mucha gente Que le gusta más que reidea Así que os digo Os animo si queréis A probar Lo que va haciendo Este tema De servidores Que lo veo bastante bien Y ya os digo Que está todo Por dos Así que pues Sinceramente Os animo Os animo Porque ya os digo Así pues Tenéis luchas Más épicas Que pues Con tres o cuatro personas Que acaba de entrar El servidor Y no tiene más que una casa De madera O de piedra Así que ya os digo Esa gente que entre Seguramente tenga casas Pues ya os digo O mínimo Lo más mínimo Es de metal Pero yo creo que Lo mínimo que tendría Serían de tech Así que Viene ahí gente En esos servidores Bastante tocha Y bastante Pues potente Así que ya os digo Para la gente Que sea más avanzada Simplemente pues Tenéis esos servidores Dicho esto Ya sabéis que podéis Dejar un like Si os ha gustado Este vídeo Que es totalmente gratis Y como siempre Y como siempre pues nada Suscribiros Que es totalmente gratis Comentad abajo Que ha aparecido Y para la gente De consola Ya os he dicho Saldrá de aquí A una semanita O a un mes ¿De acuerdo? Supongamos Que sale a eso Y esperemos Que salga Porque ya sabéis Como es art en consola Si no Me voy a cabrear Y va a haber aquí Un problemita ¿Vale? Porque ya sabéis Como son los chicos de art Y las actualizaciones En consola Le cuesta ¿Vale? Yo soy jugador Tanto de PC Como de consola Así que Ya os digo No por jugar en PC Voy a pasar de la gente De consola Ya que hay mucha gente Ahí que me sigue Y evidentemente Pues contra La compañía Tío Hay muchísima gente Que juega en consola Así que tío Mínimo Yo creo que es la mitad De las personas Juegan en consola Así que Haz algo Tío Haz algo Y no dejas a la gente Abandonada Así que nada Simplemente eso Como siempre Un salito Y hasta el próximo vídeo Adiós